Bites es un mercado digital donde cocineros caseros pueden ofrecer sus servicios a usuarios para facilitar todo tipo de comida hecha en casa al horario del cocinero. Bueno, la idea de Bites surge de nuestra experiencia en el mundo corporativo donde ahí tienes un horario muy ajustado para almorzar. Y lo que buscábamos era una oferta gastronómica casera, saludable y económica. Y encontramos varios cocineros que ofrecen sus servicios a través de Instagram y los contactan por WhatsApp. El detalle era que cuando uno de ellos te fallaba o no te gustaba la comida que ellos ofrecían no tenías un lugar que los agrupara a todos para obtener mayor variedad de comida. Hola emprendedores, el consejo que les podemos dar de mi parte es poder dar la máxima. La máxima significa no importa si estás trabajando medio tiempo y desarrollando tu negocio, dar la máxima es estar presente en todo momento avanzando en tu proyecto. No pienses que emprender es arriesgar todo e irse a lo loco. Emprender es ser inteligente también y saber el momento cuando uno tiene que dar el salto para poder emprender. Entonces, analicen bien cuándo van a dar ese salto. Va a llevar un riesgo y van a pasar por momentos bien difíciles. Pero les prometo que vale la pena al final del camino. Mi consejo es rodearse de personas con diferentes conocimientos. En el caso de Josué y mío tenemos expertise en áreas totalmente diferentes. Yo tecnología, el de negocios, de relaciones con personas. Eso es clave porque al tratar de hacer un emprendimiento o armar una empresa con personas que comparten el mismo punto de vista o el mismo conocimiento, se quedan en un solo lado y no abarcan o no ven el big picture de lo que está sucediendo.